Nació mientras jugaban a la Mega Drive y creció alimentándose de juegos, es Zorman el Gamer Ningún juego se me resiste Hola cabezas de YouTube, soy Zorman el Gamer Y estamos en un nuevo vídeo de Zorman Wall, un vídeo muy pero que muy especial, posiblemente mi vídeo Favorito, estamos en otro episodio de I Wanna Be The Boch y concretamente el número 32 Un episodio muy especial porque esto se está acabando amigos Estamos llegando al final, lo primero que vemos es una especie de homenaje a Super Mario con esta línea de fuego dando vueltas Exactamente igual que los primeros Super Mario, bueno que todos los Super Marios en general Y... quería comentar varias cosillas, este vídeo va a ser curioso Antes de nada, es curioso, o sea, es cuanto menos destacable el rollo 360 grados por decirlo de alguna forma El rollo 3D que le han dado a este... O sea, es un efecto 3D que no lo he visto en casi ningún juego Mola bastante Vale, pasar esto parece bastante complicado, eh No, no es tan complicado, vale, se puede hacer Creía que era más difícil de lo que parecía, vámonos Ah, vale, el fuego me... el fuego te mata Esa bolita de fuego te mata, te hace... te hace daño Vale Vale, perfecto, pasamos la primera parte fácil Esta segunda parte no me gusta nada Pero tiene pinta de que vamos a tener que pasarla por arriba Por arriba o por abajo Tiene pinta de ser así, pero es complicado, es complicado, cuanto menos jodido Eh... últimamente, amigos, estoy tomando una serie de decisiones Para los vídeos Que me parecían, entre comillas, arriesgadas Siempre por el afán de... de... tener originalidad y demás Digo en los vídeos en general, en todo, eh Al momento ¡Vamos! Y fallo, y fallo lo más fácil, o sea Y tenía serias dudas de... entre muchas cosas que estaba haciendo Voy a hablar un poco en clave, eh Voy a hablar un poco en clave, me gusta hacerme el misterioso Es muy... muy bechio ¡Vamos! Perfecto Perfecto, vamos a intentar llegar al punto de salvado Y seguimos comentando Perfecto Maravilloso, eh Yo no sé por qué el... el... el gapo que te tira el cuadrado Ese siempre Sí, ¡ay Dios! ¡Ay Dios, Pac-Man, que me estás! Que me estás persiguiendo, señor Pac-Man Vámonos Vámonos, que tú no me comes, Pac-Man Oye, estoy teniendo manos, eh Pero no, me pilla, me pilla, me pilla Creo que tengo que salir antes Hmm... en serio el Pac-Man es rápido Pues eso, estaba hablando en clave Básicamente estaba diciendo de que... Hola Bueno, vamos a ir rápido Estaba diciendo de que... Me gusta hacer... tomar decisiones O sea, joder, me estoy liando ya Me gusta hacer cosas innovadoras Por decirlo de alguna forma Y sobre todo para ver como un poco experimento social De esto ya hablaré en un vídeo dentro de poco Sobre todo para ver la reacción de la gente y demás Y estoy aprendiendo mucho O sea, esto vale como estudio antropológico Y sobre todo también para saber La gente que me sigue y que no me sigue Que es hater de porcilla o de lo que sea Simplemente para ver como piensan Es super curioso, eh Estamos en un... Joder, ya me llega al final Que fuerte Estamos en un mundo, amigos Que está repleto de envidia De celos De todo O sea, es muy difícil ser feliz Pero aunque la mayoría de la gente le gusta sonreír Gracias a Dios Y tomarse las cosas bien Siempre hay un pequeño porcentaje de gente Bueno, no tan pequeño Que lo único que le gusta es Mirar el lado negativo de las cosas Y no sonreír nunca Y la sonrisa siempre es buena, amigos Siempre es buena ¿Por qué le damos tantas vueltas a las cosas? ¿Por qué simplemente no las vemos y decimos Joder Ha sido divertido Vamos a dejarlo ya No puedo... O sea No puedo llegar a esa parte A ver hasta dónde lo dirige esto No me lo puedo creer Amigos Estamos ya en el boss final A ver si es el boss final He de reconocer Que sí que he visto Una foto del boss final Obviamente Es casi imposible Casi imposible esquivar algo así Más que nada Porque me habéis mandado muchas imágenes Y muchas cosas No he seguido una guía de este juego Eso os lo aseguro Ni he visto ningún gameplay ni nada Pero Sí que he visto al boss final Para ver a lo que me enfrenta Empezamos bien Empezamos fuerte O sea que ya me tengo que enfrentar al boss final Este gameplay ha sido corto Creía que esta última parte iba a ser bastante más complicada La verdad Vamos a ver Uy Tiene que haber un truco para esquivar eso Básicamente tengo que no saltar ¿No? Vale No saltemos No saltemos Perfecto Me ha matado antes de empezar Me encanta Me gusta eso Vamos Vale Creo que tengo que moverme de izquierda a derecha todo el tiempo ¿No? Uff Tengo He comido un montón hoy He comido bastante A ver Primero aquí Después Es que ya solamente el principio El principio Me estoy quedando flipado A ver Esto va a ser un primer Joder Una primera toma de contacto Para ver Yo pero si es que me mata antes de empezar O sea que me estás contando A ver Vamos a intentar descubrirme en este vídeo Aunque sea como esquivar el primer ataque Porque vaya telita A ver No puedo saltar Bien Es bueno saberlo No puedo saltar Pero si no puedo saltar Me come los rayos O no ¿Y si me quedo quieto? A lo mejor me tengo que quedar quieto Si es el truco Me quedo quieto No Tampoco me puedo quedar quieto Joder ¿Es echarme un poquito a la derecha entonces? ¿O cómo? Porque saltar no puedo saltar Ahí está Ah Vale Y después salto Y después Un principio Un cuanto menos Incómodo Vamos a denominarlo así Incómodo Ahora salto Doble salto Vale Vale Es cogerle el truquillo Cogerle el truquillo Como todo en este juego Ensayo y error puro y duro Vale Y tengo que saltar antes Tío Pero es que me Me vuelvo loco Mucha epilepsia aquí Vale Un poquito a la derecha Ahí Vale Vale Y eso ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué clase de combate es este? Pero tranquilízate Señora Señora caja de Soy Green De Soy Green Soy Green Y está Sonic Por ahí Mi amigo Sonic Qué bien Vale Lánzame a cerrarios Me da miedo Enfrentarme a este A este señor hoy Me da mucho miedo De momento Hemos descubierto Cómo Sobrevivir A los primeros Tres segundos Vale Después me tengo que esquivar El Bueno Esto es un Como primera toma de contacto Está bien Obviamente no me lo voy a pasar En este vídeo Eso tenerlo clarísimo Vale ¿Cuántos rayos de esos Hechas? Vale Después que Es memorizarse sus ataques Es memorizarse sus ataques Porque No se pueden prevenir Anda tío No se pueden prevenir Con los reflejos Hay que saber Lo que va a ser en cada momento Vale 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 Coño no me des No me des señor rayos Complicado esto Ahí me he ido demasiado Para la derecha Bueno pues Lo vamos a dar aquí Y yo creo que vamos a hacer Un final de vídeo Vale Vale Ah Y tarda más en tirar el tercero Lanza el rayo Eso me lo Por mis huevos Que voy a Voy a pasar Aunque sea Voy a llegar Hasta esquivar a la anguila Vale Esto Ah no pues Joder Entonces me tengo que echar A la izquierda Del todo Entonces supongo ¿No? Otra cosa A ver Vale 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 Y vale Ah no Y tengo que esperar más Vale Creo que ya puedo hacerlo Vale No Tengo que irme más A la izquierda Es complicado Por cierto No sé si lo he comentado Creo que sí Que a lo mejor La perspectiva del vídeo Es un poco diferente Más que nada Porque Lo que tenía Para apoyar la cámara Vale Perfecto Lo he hecho Y yo Vete al carajo Tío Y después eso Tío Y yo después eso Es que se enfada mucho Se enfada mucho Un último intento Ultimísimo Vale Pero me sigue dando el rayo Tío Bueno creo que lo vamos a dejar aquí Venga un último intento Es que me ha picado Quiero esquivar hasta Hasta la anguila Pero después me come El pescado Es que me come el pescado El señor pescado me come Bueno yo creo que lo vamos a dejar aquí Esto es practicarlo Con mucha paciencia Yo creo Que este Este final del juego Este boss Estaría guay Hacerlo en un directo Pasándolo en un directo Todos juntos Un directo de posiblemente 17 horas Pero bueno Un directo al fin y al cabo Pues nada gente Esto ha sido I wanna be the bochis Ya solamente nos queda El final de finales Ha sido un juego O sea Ha sido más largo Que el I wanna be the boy Y Si cabe Yo diría que más divertido Creo que me ha gustado más A ver El otro es el pionero Entonces como que tiene más valor Pero me ha gustado mucho Este Este wannabe de bochis Estoy hablando como si lo hubiera terminado Pero no lo he terminado De hecho me falta La parte en la que más voy a sufrir Porque todos sabemos que Contra ese boss Vamos a sufrir de lo lindo Pero bueno Ha sido cuanto menos curioso Eso de ahí arriba ¿Qué es? ¿Puedo entrar ahí? Por cierto Que música más relajante Más tranquilizadora Vale Vamos a subir ¡No! ¡Ay Dios! Vamos a ver Vamos a subir Aquí arriba Perfecto Vale Continuamos Saltando Pasito Pasito Y vamos a ver ¿Qué es eso de aquí arriba? Final boss Directamente me transporta al final boss Que bueno Ya sabemos lo que nos encontramos aquí Eso nos encontramos Vale Pues poco más ¿No? Hay algún secreto por aquí que encontrar No, ¿verdad? Si me voy para atrás No me encuentro ningún Uy Taro Pues aquí podría haber algo No Esta música me suena ¿Qué me suena? Me suena un RPG Me suena un Krono Trigger O alguna cosa así Esto es un Krono Trigger De Vamos Si Esta música es de Krono Trigger Me juego la vida Esta música es de Krono Trigger Me juego la vida Porque si no es Krono Trigger Es el mismo rollo Multiplicado por mil Que si coño Que es Krono Trigger Me juego la vida Pues eso Que Que Hemos llegado ya al final del juego Hemos llegado al final del juego Y Lo dicho Hablando de No se que comentar No se que comentar Para darle un toque Un toquecillo ¿No? Al final de este gameplay Porque se ha hecho excesivamente corto Es que no quiero luchar más contra el boss Porque va a ser como Va a ser para nada Mola Mola que el De hecho Si no hago un directo para el boss final Posiblemente haga un video muy editado Porque Este juego merece Un final muy editado Como mínimo Nada gente Pues espero que os haya gustado Y Os esté gustando Mejor dicho Porque todavía no hemos terminado Y también ya podéis ir pensando En recomendarme algún juego Para hacer una serie De este tipo Un juego que sea Extremadamente difícil Y que estas manos Puedan derrotar Hay otros Que son un poco Un poco feos ¿No? Ya en plan dificultad excesiva Y demasiado Manga Tío Demasiado Ajaponesado Me encanta esa palabra Ajaponesado Decidla a todos Vuestros amigos Verás Decidlo en vuestras Clases de lengua Si vais al instituto Vuestros profesores Os darán Os pondrán un 10 Y poco más amigos Poco más Creo que Que no sé Estoy con un sabor agridulce ¿No? Estoy con un sabor agridulce Y no sabría explicar por qué ¿Por qué tengo un sabor agridulce En los labios? No lo sé Quizás sea porque me voy de Madrid De hecho tengo el tren Dentro de 3 horas Pero bueno Comienza una nueva etapa De mi vida Durante dos meses Porque me vuelvo en dos meses En Sevilla Así que Intentaré Dedicarlo a subir muchos vídeos Y a ser feliz A muchos niños y mayores A muchas mujeres Y enanos A muchos Perros Y Garrapatas Estoy desvareando ya demasiado Tengo ya casi toda la casa recogida Y poco más Por cierto Bayana Que salió en mi vídeo anterior Que La conoceréis por vídeo De patas y tal Es solamente una amiga Vino La historia fue básicamente Que le dais muchas vueltas Os gusta mucho Sale una tía En un vídeo Y ya os empanareáis Bayana es una Muy buena amiga Me fui a Porque me empezaba a picar Un montón Había quedado con ella Bastante tarde Me empezó a picar Y estuve como un buen rato Intentando aguantar los picores Y ya se me hizo tarde Y vino ella Porque había quedado Para dar una vuelta Y entonces le dije Mira estoy terminando un gameplay Lo grabé un segundo Y me dijo Bueno salgo yo de mientras También si quieres Y te animo Y dije Vale Ya está La gente Oh Tetas Tetas Ya te estás convirtiendo Como los otros youtubers No sé qué Es como Joder tío Es lo que Ese tipo de cosas Son las que Las que quería decir antes Hablando en secreto Hay que tener un poco más de cabeza Y siempre Simplemente no darle tantas vueltas A las cosas Sino disfrutar de la vida La vida es demasiado bonita Y demasiado corta Sobre todo para Darle tantas vueltas Y mirar el lado negativo a todo ¿Verdad amigos? Filosofía Sorman Pues nada Sevilla Para allá voy Joder encima con la música esta Me siento como No sé Es que la música es como Entre Nostálgica Y Bonita ¿Veis esto? Esto es lo más épico Que me he comprado nunca Es un rascador Tengo problemas de picores En la espalda Siempre bueno Yo y los picores Historia de amor y desamor Constante Pues me lo he comprado Y estoy todo el día Rascándome la espalda Con esto Es la caña Pero bueno Como una mano humana Y sus uñas No hay nada en el mundo Creo que lo vamos a dejar aquí amigos Y espero que os haya Gustado Y nos vemos en el siguiente Vídeo de Sorman World O en el siguiente Y último Posiblemente último Episodio De I Wanna Be Debochi Hasta pronto amigos Sorman Vídeo de Sorman Vídeos